El viernes anterior se llevó a cabo la campaña de recolección de envases de vidrios, donde se recogieron 5.188.5 kilos. La actividad se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General y estuvo a cargo a la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. Bueno, esto es una campaña en coordinación con la empresa BICAL, ¿verdad?, de parte de la Municipalidad del Proceso de Gestión Ambiental. Y no esperábamos realmente que tan temprano nos llegara la gente hasta la misma empresa desde Cartago, creyó tal vez que iba a ser menos el apoyo de los ciudadanos de nuestro cantón. Y esto demuestra que la gente está dispuesta a separar los residuos, a darles un valor a los residuos, ¿verdad? Si tiene acumulativo, por eso siento que es parte de, bueno, sí, es mejor que lo acumulen si es de reciclaje para campañas especiales o para traérselo al centro de acopio, no que lo quemen o que lo dispongan inadecuadamente. Todo este material fue trasladado hasta el centro de acopio en las juntas de Pacuar para que de ahí se lo lleve la empresa privada de Cartago.